¡Octavo Emerfa Fest Band en celebración del Carnaval Mazateco 2022, evento virtual, presenta a... Hola amigos, soy Alexander Echeverry, instructor y director de la Banda de Marcha Imperial Frenesí de la Institución Educativa Bomboná del municipio de Puerto de Río, Departamento de Antioquia, República de Colombia. Queremos confirmar nuestra participación en el octavo Emerfa Fest Band y Carnaval Mazateco 2022 en Guatemala, modalidad virtual. Les extendemos nuestros abrazos y felicitaciones. Saludos de nuestro rector Gonzalo Pabón Balbuena, quien ha estado atento en todo este proceso. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.